Hoy es un día histórico para España y Cataluña. Todas las miradas están puestas en el Parlamento catalán y en el discurso que Carles Puigdemont pronunciará por la tarde y que quizás incluya una declaración de independencia. Sin apariciones recientes en público, la única pista de lo que puede decir hoy Puigdemont es un extracto del reportaje de TV3 en el que dice que aplicará la ley del referéndum. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decía esto 24 horas antes de la comparecencia del presidente de la Generalitat y pedía a Rajoy y a Puigdemont que no entierren el diálogo. En el contexto actual, los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia, pero constituyen una posibilidad de abrir diálogo y una mediación internacional. Desde Madrid la respuesta es contundente. Si hay una declaración de independencia, Mariano Rajoy promete medidas, incluido el artículo 155. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, lanzaba esta advertencia a Puigdemont comparándolo con Luis Compáez. No tenemos nada, ni que ceder, ni que mediar, ni que negociar con golpistas. La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. ¿Quién garantizará hoy la seguridad en las calles de Barcelona? El lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña retiró la vigilancia de sus instalaciones a los Mossos y la encargó a la Policía Nacional. La ANC ha convocado a los catalanes a concentrarse frente al Parlamento esta tarde. La ANC ha convocado a la Policía Nacional.